TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Todo listo para lo que será la inauguración de los Juegos Súperate Intercolegiados 2017. Más de 2.000 deportistas se concentrarán en Huitama, Sogamoso, Paipa y Tunja. Ya estamos haciendo todo lo pertinente para contactar a los gremios hoteleros de los diferentes municipios con base en bloquear, se llama, o hacer las reservas de toda la capacidad que necesitamos, que más o menos para esta final prejuvenil y juvenil y algunas disciplinas en categoría infantil podría llegar a ser de 3.500 deportistas de todo el departamento de Boyacá. Menos el presupuesto que se nos puede llegar ahí, vamos en mil millones de pesos. El gerente de Deportes, Miguel Ángel Molina Sandoval, precisó que se adelantará mejoramiento de escenarios y construcción de una piscina en Puerto Boyacá para realizar la final de una próxima versión. Se trata sobre todo de un criterio de orden técnico y logístico por los escenarios y se mantiene en pie el compromiso de nuestro gobernador, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, de realizar allí una final, pero sobre todo de adelantar un plan de acción que permita en Puerto Boyacá mejorar la infraestructura deportiva para beneficio de los deportistas y habitantes de esa hermosa población de nuestro departamento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido especial.